La información como modelo de difusión esboza una directa relación con el desarrollo de las naciones, basada en la figura del intervencionismo para el desarrollo, entendiendo el desarrollo como la transición de la sociedad tradicional a la moderna, sobre las bases del crecimiento económico y el avance material de un país. Esta es una perspectiva que ha marcado las lógicas de desarrollo en todos los países de América Latina. Creer que el desarrollo económico jalonará desarrollo social. Hemos estado parados ahí por más de 70 años y seguramente ninguno de nosotros estaría equivocado o nadie podría contradecir la afirmación de que ha sido total fracaso pensar el desarrollo desde esa perspectiva. Por suerte hay autores muy importantes hoy desde el desarrollo sostenible y desde el desarrollo humano que plantean unas posibilidades bastante más esperanzadoras para pensar en perspectiva no solamente monetaria o desarrollo y crecimiento económico, sino en perspectiva social y humana. Se plantea entonces en ese momento que la información es un agente para el desarrollo y se considera necesario fortalecerla y dimensionarla como estrategia en función de lograr capturar, persuadir y convencer a aquellos que no son capaces de administrarse por sí mismos. Esta es una expresión del presidente Uydro Wyslow, quien lo ha dicho públicamente sobre nuestra incapacidad de ser ciudadanos y entonces necesitan ayudarnos a ser ciudadanos, necesitan ayudarnos a ejercer. De este modelo persuasivo y difusionista surge el concepto de comunicación para el desarrollo, que se sustenta en la idea de que los medios masivos de comunicación tienen la capacidad de facilitar una atmósfera propia para el avance, la modernización y la transición hacia el progreso tecnológico y de crecimiento económico. Situación a la cual los países subdesarrollados tendrían que acceder superando lo que se entendía como un estado arcaico de atraso. Esa categoría subdesarrollo o país del tercer mundo, los que estudian semiología o hacen análisis de discurso saben muy bien que el hecho de nombrar marca. No es que el lenguaje sea nominal en sí mismo, pero nombrar subdesarrollado a un país es decirle precisamente qué lugar está ocupando en el mundo. O decirle tercer mundo. Primer mundo sabemos quiénes son. Segundo mundo, los que estaban detrás de la cortina de hierro. Y el tercer mundo, pues los que probablemente nunca accederemos al desarrollo si las políticas de desarrollo se siguen considerando todavía en torno al crecimiento y producción, en torno al producto interno bruto o en torno a la generación de capital, sin considerar los factores humanos. Bien, la comunicación para el desarrollo se entiende como un proceso de incorporación de los países en desarrollo dentro del sistema mundial para la difusión de tecnología industrial, o sea, el propósito de generar desarrollo industrial implementando tecnología en el campo, en estos países, en vías de desarrollo y el modelo es totalmente difusionista, o sea, totalmente vertical. las instituciones sociales y modernas y el modelo de sociedad libre de mercado, buscando generar un creciente flujo de información que despertara sentimientos patrios y nacionalistas mediante la persuasión de la población expuesta al consumismo mediático. Bien, el desarrollismo como política de crecimiento económico se basó en la producción y la transferencia de conocimiento y tecnología, propósito que toma cuerpo en los planes de desarrollo propuestos por entes internacionales como el Banco Mundial, convirtiendo a los países latinoamericanos en el laboratorio donde las teorías norteamericanas se ponen a prueba. De ahí se sustenta el modelo de información, atentos, no de comunicación. Estamos hablando de difusionismo, de persuasión, de procesos difusionistas, es decir, de procesos que se proponen en una línea vertical, de uno que dice para otro que oye. Entonces, si se instituye este tipo de comunicación, ¿cómo podríamos pensar que allí se estaba construyendo un proceso con el otro, el campesino o el otro tercer mundo, lo que se llamaba en ese entonces norte-sur, hoy hablamos centro-periferia, en donde de todas maneras estamos hablando de procesos en donde ese otro, que es el excluido, es visto como extraño, es visto como un sujeto de total sospecha, pero que hay que mantenerlo en esa misma distancia. Creo que después de los acontecimientos que ha vivido el mundo en los últimos años, es muy claro el lugar que seguimos ocupando como latinos del mundo o como árabes del mundo, extraños, otros de sospecha. O sea que el modelo difusionista sigue teniendo una gran presencia. Hablo en perspectiva histórica, pero es a hoy también. Más adelante, en la historia voy a avanzar un poquito, se establecieron centros de producción audiovisual y programas de capacitación para el desarrollo que fueron sustentados por UNESCO. O sea, no solamente el Banco Mundial participa en los procesos de construcción de lo que se entendía por información o difusión, sino que la UNESCO, la FAO, UNICEF participan. Especialmente para nuestro campo de la comunicación es muy importante el papel que ocupa la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es una agencia especializada por años en proponer programas de desarrollo y que trascendía el tema economicista para pensar en programas un poco más sociales para el desarrollo, los llamaba la CEPAL. Y se basaban específicamente en las teorías críticas sobre el subdesarrollo, que con eso introduje mi charla pensando en el lugar común que nos une a los latinoamericanos, y es la perspectiva crítica en torno al uso que se ha hecho de los medios de comunicación. Hice toda esta introducción del difusionismo para entender ese punto de quiebre que se da en América Latina con la creación de la teoría de la dependencia. Entonces, es desde América Latina que se emprenden nuevos modelos comunicacionales que revisan estas intervenciones verticales y esta perspectiva crítica hace que las políticas del desarrollismo norteamericano se pongan en puntos suspensivos y ya no se empiece a hablar de desarrollo en América Latina, pero sí se empieza a hablar de la teoría de la dependencia. Esta teoría de la dependencia expresa la preocupación por la expansión de las corporaciones multinacionales y por la relación norte-sur y se concentra especialmente en redefinir el concepto de desarrollo a partir de la comprensión del Estado como una institución por excelencia autónoma y soporte para gestar programas dentro de una política de planeación independiente de los empréstitos internacionales y de las propuestas de programa previstas desde afuera. Son los autores Fernando Cardoso y Enzo Falento quienes liderarán todo este proceso en América Latina. Es un ejercicio que creo interesante que ustedes puedan hacer la búsqueda de estos autores fundacionales en el tema de darle el giro paradigmático, un primer giro paradigmático que hay en América Latina para pensar la comunicación de otra manera. Ya comunicación y no información de A a B o del que habla, o del que habla, o del que escucha, sino comunicación en proceso de construcción. En ese entonces ya se empieza a hablar de comunidades. Falento y Cardoso pensarán en la propuesta de descentralizar el desarrollo y centralizarlo directamente en las comunidades indígenas, en pensar en los conglomerados, los pueblos, cómo pueden promover desde su propia perspectiva procesos de, ya no pensaríamos desarrollo, sino de autoformación y crecimiento en comunidad. En esa perspectiva se empieza a hablar del imperialismo cultural. El imperialismo cultural es la incidencia de imaginarios, de gustos, de tendencias por consumos que vienen desde otros contextos y en donde nosotros probablemente terminamos consumiendo solamente porque tenemos acceso a ellos, pero que no nos pertenecen de una manera directa. Bien, para los años 70, la ONU propone establecer el nuevo orden económico internacional, el NIEO. Este nuevo orden económico internacional se presenta como la manera de entender que los problemas del desarrollo involucran también a los países del primer mundo, como responsables de las comunicaciones y de la producción simbólica que circula mediáticamente. Con estas inquietudes independentistas del NIEO, del nuevo orden económico internacional, se crea el NOMIC. Todos hemos oído hablar del NOMIC, Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación. Este NOMIC es pactado por los países no alineados y apoyado por la UNESCO. En torno a empezar a pensar el desarrollo a partir de la educación, la ciencia y la cultura. O sea, hay una perspectiva totalmente novedosa y ya empieza a plantearse, fíjense ustedes, el tema interdisciplinar. Tenemos que pensar cómo formar, cómo producir ciencia y cómo entender nuestros contextos culturales. Para los no alineados, organización constituida por países de América Latina, Asia y África, la preocupación fundamental era la de generar un cuestionamiento al enfoque del desarrollo económico, girando la mirada hacia el desarrollo cultural, con premisas básicas en la soberanía nacional de las comunicaciones y en la democratización de los medios, en procura de lograr el acceso del público a los mismos y la creación de agencias de prensa que construyan información generada desde países del tercer mundo. Bien, este es un antecedente histórico. Me fui casi que a nuestra primera historia de la comunicación. No se asusten, no voy a hacer el recorrido histórico, hago un alto ahí para pensar qué de eso nos queda a hoy y qué es lo que este cuestionamiento que se da genera importantes críticas. Casi simultáneo tiene lugar el informe McBride. Ustedes saben muy bien que ahí participó García Márquez, participó Juan Somavia y en el informe McBride nos hacen una advertencia muy importante. Nos está diciendo Juan Somavia textualmente que, atentos, hay una sospecha sobre la introducción de las tecnologías. Estamos hablando ya de los años 80, cuando se hablaba de nuevas tecnologías. Hoy ya nadie puede pensar en el concepto de nuevas tecnologías porque son viejitas, ya vienen de los años 80, cuando el informe McBride dice ah bueno, es posible que se genere hoy un mejor desarrollo porque estamos accediendo a nuevas tecnologías. Él lo dice como una afirmación, el informe lo hace como una afirmación y es desde mi punto de vista demasiado positivista o demasiado esperanzador creer que las tecnologías por sí mismas van a generar una posibilidad de acceso a más gente o de producir transformaciones culturales con muchas más personas de una manera democrática o de una manera realmente interaccionista. Juan Somavia plantea allí que es la tecnología nuestro mejor aliada. En un trabajo de Marisol Cano, que yo cito en un texto que fue publicado hace años en una revista argentina que se llama temas y problemas de la comunicación, cito Marisol Cano, quien dice que justamente en esa afirmación del informe McBride está el caballo de Troya que nos perjudicará en la comprensión de los procesos de la comunicación creyendo que las tecnologías por sí mismas traen un beneficio. Hay que pensar las tecnologías desde adentro y hay que pensarlas sí como una herramienta, pero ellas por sí solas no son una panacea ni son una plataforma de salvación ante nada. Entiendan que me pararé siempre en la perspectiva crítica latinoamericana. Es quizá el lugar común en el que quiero insistir. Bien, ¿por qué y para qué investigar en comunicación hoy? ¿Qué nos moviliza a investigar en comunicación? Es interesante solamente como un bocato di cardinale este recuento histórico para decir hay mucho por ver. Queda una provocación, que ustedes hagan este ejercicio de revisión en ese momento histórico será importante. Si siguiéramos avanzando con rigor, nos vamos a encontrar más adelante un nuevo giro epistemológico que también se da en América Latina y que esta vez se da en Colombia en la presencia, en la voz autorizada del maestro Jesús Martín Barbero. Quien dice muy bien la perspectiva crítica latinoamericana en torno a ya no pensemos el desarrollo como una forma direccionada de A a B en actos de obediencia, dice Jesús Martín Barbero. No, realmente el punto de partida es desde la cultura. Y entonces él planteará una mirada mucho más sociológica, filosófica de la comunicación en donde piensa que si hacemos estudios de los hábitos, prácticas, culturales podremos entender los procesos humanos. Y entonces se centra en la comunicación porque va a entender que la comunicación es una mediación por excelencia para generar procesos de comprensión de las transformaciones culturales. Entonces él va a poner en el centro de la reflexión el vínculo entre comunicación y cultura. en donde pensará las tecnicidades, como esos lugares donde tensionar la pregunta por cómo las industrias culturales se relacionan con los formatos industriales, esas lógicas de producción, cómo se concentran, por ejemplo, en algunas manos, pero desde una perspectiva cultural, relación comunicación-cultura. Va a pensar las ritualidades como esa mediación que aportará en la comprensión de procesos de consumo, por ejemplo, si estamos investigando un tema de audiencias infantiles, cómo indagar los rituales de consumo de estos niños, de consumo de televisión de estos niños, o rituales, hoy pensaríamos, como los jóvenes universitarios viven interconectados en clase, los vemos chateando, o están cenando una pareja de novios y cada uno está con su aparatico, comunicándose con el mundo, pero tiene al novio enfrente y están celebrando su primer aniversario. Y uno se pregunta qué celebran si están conectados cada uno, contándole a sus amigos y a su familia lo rico que está la cena, pero la cena se pasó a las redes y no se quedó en esa interacción. Bien, Jesús Martín Barbero entonces nos dice, analicemos las ritualidades de los consumos mediáticos, para entender en qué estamos. Analicemos las socialidades, las institucionalidades. He mencionado esas cuatro mediaciones que, aunque es un modelo viejito, es el primer modelo o mapa nocturno de Jesús Martín Barbero, ilumina muchísimo las investigaciones en esta perspectiva de pensar la comunicación en relación con la cultura. Entonces, es un ejercicio bien interesante volver a ese mapa nocturno de Jesús Martín Barbero y sus cuatro mediaciones. Es posible que hoy revaluemos ese mapa y cada uno de nosotros lo use a su antojo cuando va a investigar si las ritualidades las quiere tensionar, con las tecnicidades, por ejemplo, cómo se consumen estos formatos desconectados de hoy. Bien, entonces, ¿por qué y para qué investigar en América Latina? Porque solamente en este corto tiempo que yo he estado con ustedes, he logrado mencionar dos giros trascendentales para pensar la comunicación. Primero, comunicación difusionista, que se empieza a pensar desde una perspectiva crítica, primer giro. Segundo, no pararse solo en la perspectiva crítica, sino entender la comunicación como una práctica social y cultural, y entonces Jesús Martín Barbero nos plantea, miremos qué es lo que consume la gente. Tenemos grandes aprendizajes de la teoría de Jesús Martín Barbero, pero rápidamente podríamos pensar que quizá lo que más le podemos agradecer a esta reflexión que él hace es pensar la comunicación como esa mediación posible que nos permitirá entender las prácticas sociales y humanas. Cómo saber, por ejemplo, que la película que un consumidor ve no es la misma que el otro ve. Están bajo la misma categoría, quizá crecieron juntos en el mismo barrio, tuvieron las mismas prácticas, aprendizajes, pero cada uno de nosotros, desde una perspectiva de su contexto, ve y experimenta de una manera única. No quiere decir que entonces estamos en un mundo de esquizofrénicos en donde nada se comparte, no, hay sentido, se produce sentido en la comunicación, pero en la medida en que cada uno de nosotros aporta su propio sentido, hay un sentido colectivo. El sentido no es la opinión pública, no es lo que se dice, el decir por ahí, el se dice por ahí, o lo que aprendimos esta mañana en el noticiero. Esa opinión pública genera algunas producciones de imaginarios que construyen la realidad, pero cada uno de nosotros, desde Jesús Martín Barbero lo entendemos así, cada uno de nosotros interpreta, recoge esa información y construye un propio sentido que lo comparte. Entonces, en la perspectiva de un consumidor que no es una caja vacía a la que se le depositan contenidos, sino que es una persona con sus propios bagajes que está recogiendo una información, unos datos, un conocimiento, lo elabora con su propio bagaje y construye un sentido que puede compartir con otros. No somos loritos que repetimos lo que escuchamos en el noticiero, aunque la perspectiva difusionista emprenda todavía ese interés. Sabemos que somos consumidores activos y que buscamos precisamente que esas comunicaciones tengan una perspectiva de interpretación en contexto. Bien, ¿otro por qué y para qué investigar? ¿Se está escuchando? ¿Ahí? Tampoco. Ah, se apaga la pila. Se puso, mira. Gracias. Tiene que estar, ah, ok. Tiene que estar verde y ya estaba rojito. Bien, entonces, si solamente en este rato hemos visto dos giros interesantes, seguir hablando significará pensar cuántos abordajes epistemológicos, teóricos, nos ofrece el aporte que han hecho todos los investigadores latinoamericanos. Y si solamente miro los grupos de trabajo que plantea a la ICC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, encontraría una diversidad que habla de la riqueza que convoca la comunicación a pensarse. Esa riqueza desde las industrias culturales hasta las narrativas, pasando por la epistemología. Bien, entonces, una tentación era presentar todos los grupos de investigación que hay en la ICC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores. Hice un ejercicio de condensación en donde es mi propuesta de las entradas posibles para investigar el campo. Bien, ante la pregunta de por qué y para qué investigar, decíamos porque es necesario conocer la construcción de conocimiento en nuestro propio contexto, viendo como contexto América Latina y con mayor razón el contexto colombiano. ¿Qué se investiga en Colombia? ¿Quiénes son esos personajes que están trabajando? La idea entonces de investigar es para generar espacios que iluminen el campo, que digan esto es comunicación y no otra cosa. No confundamos comunicación con información. No confundamos nuestros procesos de construcción en colectivo con otros procesos. Otra razón para investigar, hacer un reconocimiento de las tradiciones de investigación en el campo, saber qué se ha hecho. Hay tradiciones, he mencionado, solo dos hoy o tres. Bueno, ¿qué más podríamos nosotros reconocer? Hay mucho por mirar. Y un último compromiso sería plantear nuevas rutas de investigación. Asumir retos académicos que nos permita tener la autoridad de hacer conocimiento desde esas rutas que nosotros planteamos. Entonces, sí, queremos investigar sobre cualquier ejercicio que queramos hacer, abordar, que nos permita ese ejercicio producir conocimiento y direccionar rutas de aprendizaje. Y compartirlo. Pero, creo que una de las tareas pendientes es que este tipo de actividades se multipliquen. Todo el tiempo estemos compartiendo el conocimiento producido. Perdón. Bien, entonces, una de las entradas tiene que ver con si en América Latina se hace desde la teoría de la dependencia una mirada crítica, ese pensamiento crítico desencadena dos entradas posibles a hoy. Una tiene que ver con el estudio de las industrias culturales. Los medios de comunicación son medios perversos que se convierten en transmisores de ideología. Más o menos por ahí están Adorno y Horkheimer. Bien, cuando los latinoamericanos leen la teoría crítica dicen aquí están pasando cosas muy serias con estos procesos de desarrollismo. Y entonces plantean la teoría de la dependencia. Esta teoría de la dependencia nos genera a hoy reflexiones desde la teoría crítica que van en dos direcciones. Decíamos, una, seguir pensando el tema de las industrias culturales, que era propio de la escuela de Frankfurt o teoría crítica. Y dos, pensar la comunicación y el desarrollo. Se desprenden, vienen de allá, de ese interés en Latinoamérica por pensar críticamente en los medios. Pero los autores para entrar a revisar este concepto en América Latina son Antonio Pascuali, Zunkel, Guillermo Zunkel. En el contexto de Colombia tenemos a Germán Rey, que ha pensado el tema de las industrias culturales. Yo hice un ejercicio de sistematización de los autores que han trabajado sobre cada una de estas áreas. Y entonces, cuando pienso en que eso no se quedó ahí como industria cultural, sino que hoy ha migrado a un nuevo paradigma que se llama la economía política de la información, que ya desde Marx venimos hablando de este concepto, pero que hoy se entiende como un modelo nuevamente crítico que tiene mucho de la escuela de Frankfurt, que viene también con herencia de la teoría de la dependencia latinoamericana, pero que se consolida hoy para pensar cómo las comunicaciones, pensemos en las comunicaciones masivas, se configuran en conglomerados. en oligopolios, el poder que está detrás de las comunicaciones, no estoy hablando de la comunicación, sino de esas comunicaciones masivas. Bien, ahí están, en esa perspectiva, de la economía política de la información que piensa las industrias culturales, están Guillermo Mastrini, César Bolaño, César Bolaño, brasilero, Mastrini, argentino, Francisco Sierra, lo incluyo acá, aunque no es latinoamericano, es español, pero ha tomado como objeto de estudio lo que pasa en América Latina, ahora reside en América Latina, el tema entonces de la economía política y la comunicación como centro de reflexión para construir conocimiento en torno a lo que hoy se hace en investigación en comunicación. Entonces, esa primera entrada, que la llamaba originalmente industrias culturales o que desencadena en economía política de la información, ha tenido algunas reflexiones a nivel colombiano. Hay investigadores como María Teresa Herrán, que ha pensado la industria en los medios masivos, José Miguel Pereira y Mirla Villadiego han trabajado en industrias culturales, Músicas e identidades, es un libro que compilaron con múltiples autores, Jorge Iván Bonilla y Amparo Cadavid publicaron el libro ¿Qué es noticia? Agendas periodísticas y Ciudadanos. Todo este tema de pensar los medios desde la producción, desde la lógica de producción. Está otro investigador, Ancísar Narváez, quien lidera esta línea de pensamiento desde nuestro país. Bien, para ir un poquito más rápido, porque son varias las entradas, pensaría en, de una vez, comentar la segunda entrada que se desencadena de la teoría crítica, que es la comunicación y el desarrollo. Esta perspectiva de comunicación y desarrollo la introduje bastante en el tema que conversé en la primera parte de esta charla, de modo que voy a ir directamente a pensar los autores que aportaron en la construcción de comunicación y desarrollo. Indudablemente, Rosa María Alfaro, desde su grupo de investigación e intervención Calandria en Lima, en Perú, tiene un trabajo comunitario envidiable y maravilloso, que valdría la pena que revisemos. Está todo en internet, busquen Calandria, y van a encontrar una producción académica interesantísima, muy prolífica, sobre comunicación y desarrollo. Los antecedentes, por supuesto, Paulo Freire, desde Pedagogía del Oprimido, Extensión o Comunicación, Ese texto es de 1977, está pensando justamente la comunicación difusionista o extensiva, del ejemplo que ponía hace un rato. Están, en Argentina está el profesor Gustavo Simadevilla, quien ha trabajado de manera intensa el tema de la comunicación y el desarrollo, es quizá uno de los autores críticos que hoy en América Latina nos iluminan el pensamiento, en torno, la reflexión en torno a comunicación y desarrollo. Gumusio Dragón, quien es el investigador que trabaja el tema de comunicación y cambio social, que es otra manera de llamar lo mismo, comunicación y desarrollo, entendiendo que el cambio social, esta es una anotación mía, es para promover un desarrollo, no es un cambio porque sí, sino que es un cambio que nos permita acceder a un posible desarrollo. Clemencia Rodríguez, también investigadora, que ha trabajado esta perspectiva. Ahí tengo yo algunos artículos que, si les prestan servicio, los pueden mirar también en línea, en torno a comunicación y desarrollo. Entonces, son dos tendencias muy, muy latinoamericanas, dos entradas, como las he llamado, comunicación y desarrollo, y la otra, economía política de la información o industrias culturales. Bien. Yo aquí me desordené, pero no, no está tan grave. Otra línea que también es de todo mi interés y que comparto con Alexis, y ahí es donde hemos revisado algunos trabajos sobre cultura y narrativas mediáticas. Esta entrada a cómo se narra desde la comunicación me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en los relatos se configura el mundo. El mundo no existe si no escuchamos de él o si no lo escribimos. Pero esto es de doble filo, porque cuando pensamos que la configuración del sentido se produce en la narrativa, Paul Ricoeur nos dirá sin sujeto no hay narración. El relato configura al sujeto. Nos está diciendo el sentido se produce en la narración. La identidad, sujeto, identidad, se producen en tanto se narran. ¿Cómo me narro frente al mundo? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Quién soy ante el mundo? Es lo que yo cuento de mí. Mi manera de hablar, mi manera de caminar, etc. Ese relato configura sentido. Y si tomamos esto como un punto de partida, pensaremos que hay muchos autores que han trabajado desde diferentes miradas este tema de las narrativas. La entrada de cultura y narrativas mediáticas, entonces, aborda la configuración de narrativas y representaciones que conjugan lo visual, lo sonoro, lo literario, como formas de mediación entre sujetos, experiencia y conocimiento en espacios de tiempo histórico y o ficcional. Estas narrativas son representaciones que configuran el mundo, que configuran los acontecimientos. Y, en ese sentido, en tanto se configura el acontecimiento en la narrativa, dan cuenta de una realidad. Esto es muy complejo. Esto es muy complejo. Dicho así, suena ligero, pero es muy complejo, es muy denso. Tiene que ver con la investigación en narrativas, buscará develar cómo se construyó un acontecimiento en el relato. Muchas veces, lo que pasa en la comunicación masiva es que se configuran relatos que no existen. Yo estoy haciendo una investigación con Patricia Bernal, que es la directora de la investigación sobre la invisibilidad del dolor en los medios masivos de comunicación. Estamos investigando qué pasó en un ejemplo como Armero en el relato del dolor en los medios de comunicación. Y, lo que hemos encontrado, pero eso lo sabríamos casi sin hacer la investigación, pero al ahondar lo que hemos ratificado son varias cosas. Encontramos que Omaira se configura como un símbolo del dolor, pero Omaira hubo cientos, cientos. Los relatos de los socorristas de Armero nos cuentan cuántas niñas y niños murieron en las mismas condiciones de Omaira. Omaira se convierte en un símbolo mediático, en el drama y en el dolor concentrado en esa historia y se construye una historia a partir del dolor de alguien que agoniza ante las pantallas de televisión y ante las cámaras fotográficas. El acontecimiento Omaira se vuelve protagónico casi con todas las experiencias que hemos tenido durante la investigación cuando decimos estamos investigando sobre Armero el dolor en Armero y dice Ah, Omaira todo el mundo inmediatamente remite a la niña Omaira se volvió el acontecimiento se ficciona un acontecimiento en un ser humano y se pasa por encima del ser humano mismo a Omaira le cayó literalmente el mundo encima se le vino la montaña encima y ella se convierte en un acontecimiento mediático que en sí mismo no es lo que se narra el dolor que ella estaba padeciendo su historia de vida lo que ella hubiera sido la historia de su madre de su familia eso queda totalmente invisibilizado para generar una banalización de lo que en realidad fue bien yo no me quiero extender porque sobre cada entrada me gustaría hacer mayores comentarios maestros en la materia de análisis de discurso no precisamente de narrativa sino de análisis de discurso en el mundo hay muchos venimos de Roland Barthes Julia Cristeva de lengua francesa quienes nos introdujeron en el tema de la semiología y la semiótica para América Latina obviamente Eliseo Verón el semiólogo latinoamericano traductor de Barthes alumno de Barthes nos trae todo el aprendizaje que él hace como alumno de Barthes y traduce los textos que pueden llegar entonces a la academia justamente cuando yo me estoy formando entonces aprendemos de análisis de discurso y eso ¿qué es? ah bueno el análisis de discurso es la posibilidad de develar lo que el discurso no dice cuando dice ¿qué es lo que dice el discurso? ah bueno lo que está implícito lo que tenemos que entrar a mirar él va a plantear un método de investigación que retoma de la semiología en habla francesa y dice ah bueno el método dialéctico sí trabajar desde los opuestos pero el aporte de Liceo Verón es que dice no sólo eso hay que mirar el discurso en contexto tenía que ser latinoamericano pensar en el contexto y dice si no se lee el discurso desde el contexto estamos segmentando al discurso en una cosa absurda como una caja hermética que no es así ningún discurso es cerrado hacia adentro es necesario leerlo en perspectiva de dónde se desde dónde se enuncia el discurso desde dónde se nombra siguiendo a Liceo Verón en Colombia está el profesor Armando Silva por excelencia maestrísimo Armando Silva quien trabaja él construye la teoría de los imaginarios urbanos hay una teoría creada en Colombia en torno a los imaginarios urbanos bien Armando Silva trabaja desde un pretexto original toma el graffiti para pensar todo este tema de cómo se construye el imaginario urbano y ahondará con otros ejercicios en torno al álbum de familia o este mismo concepto de imaginario urbano en diferentes ciudades del mundo por supuesto hay otros autores en Colombia también Germán Rey ha trabajado el tema de las narrativas pero especialmente el tema de narrativas políticas el abordaje de Elpa por allí Omar Rincón que es el teórico que reconocemos por excelencia en el tema de narrativas mediáticas el concepto lo tomamos de él y hay un cúmulo de jóvenes investigadores que están trabajando hoy el tema de narrativas ahí encontramos los trabajos de Alexis los trabajos de Patricia Bernal el ejercicio que estamos haciendo ahora de investigar las narrativas del dolor en los medios que se inscribe en esa línea también bien desde la mirada de Jesús Martín Barbello de centrar la reflexión de la comunicación en cultura encontraríamos esta siguiente mirada hemos mencionado ¿quién recuerda cuáles hemos mencionado? dijimos economía política de la comunicación o industrias culturales dijimos comunicación y desarrollo ¿cuál otra? perfecto y ahora vamos a pensar una entrada que se desprende desde la perspectiva de comunicación en relación a cultura ese epicentro bien pensar las prácticas sociales y comunicación esa relación de prácticas sociales y comunicación por supuesto hay autores muy importantes quizá el primero es Jesús Martín Barbero que en 1987 escribirá el libro que transforma por completo la mirada de la comunicación que se llama de los medios a las mediaciones en donde él dice ya no vamos a mirar solamente el medio como herramienta sino mirar ¿qué hace la gente con los medios? de los medios a las mediaciones Jorge González más cultura y entre paréntesis pone más culturas él va a decir no hablamos de una sola cultura hay que hablar en plural cuando se habla de cultura ensayo sobre realidades plurales este es un trabajo de referencia obligada escrito en 1994 por Jorge González bien anterior estaría Fernando Reyes Mata que desde 1983 planteará el tema de la comunicación alternativa y ya hay visos que aportan a esta perspectiva de pensar la comunicación desde las prácticas sociales culturales por supuesto hay autores aquí que ustedes reconocen porque tienen una obra muy prolífica en esta entrada ellos son Néstor García Canclini con culturas híbridas que el concepto de hibridación cultural lo hemos tomado de él consumidores y ciudadanos también obra de García Canclini está otra autora que es imposible hablar de prácticas sociales y no nombrarla en México Rosana Reguillo quien ha trabajado todo el tema de los jóvenes como los jóvenes hacen uso de sus prácticas de comunicación en entornos culturales hay un trabajo pionero que se llama en la calle otra vez las bandas identidad urbana y usos de la comunicación este es un trabajo de 1991 por supuesto Renato Ortiz con su obra otro territorio Guillermo Rosco Nilda Jax en Brasil que trabaja todo este tema de prácticas sociales a Nilda podríamos ubicarla también en la línea de narrativas narrativas mediáticas hay una cantidad de obras que estoy viendo acá que son de Jesús Martín Barbero y las tengo recopiladas por supuesto él entra en diferentes momentos a lo largo de todos estos años pero y Néstor García Canclini y Rosana Reguillo tienen muchas obras en Colombia por supuesto Germán Muñoz maestro en investigación especializado en el tema de jóvenes consumos mediáticos de jóvenes consumos de cine de jóvenes en Bogotá están Eduardo Gutiérrez con un texto que es colectivo sobre ciudadanías de la incertidumbre comunicación y subjetividad poder y subjetividad este es un texto que recoge muchos trabajos en torno a esta reflexión bien una siguiente entrada es epistemología de la comunicación que habla de las teorías y métodos de la comunicación que teorías o paradigmas podríamos pensarlo también no es lo mismo pero lo podríamos homologar para ser prácticos en este momento desde dónde se piensa la comunicación el campo de la comunicación desde dónde lo estamos pensando y entonces por supuesto allí los autores vigentes que vienen trabajando desde hace muchos años esta entrada son Inmacolata Vasallo de López en Brasil Raúl Fuentes Navarro en México que a propósito Raúl Fuentes Navarro viene a la cátedra Unesco que es el próximo miércoles jueves y viernes están cordialmente invitados aunque las inscripciones ya se cerraron por capacidad pero estoy segura que si llegan es probable que puedan entrar Raúl Fuentes Navarro estaba mencionando los autores que trabajan esta entrada de la epistemología de la comunicación bien son dos autores muy consolidados Inmacolata nos planteará desde Bordieu su autor Fuentes es Bordieu para pensar la comunicación como campo y ella dice bueno como campo tendríamos que ver que esto no es un solo constructo no es único tiene no recuerdo si ella habla de dimensiones pero por lo menos tres maneras de mirar el campo y va a decir una tiene que ver con la formación de los comunicadores otra que es el tema de nuestra reunión investigación en comunicación ¿qué se investiga? y otra los profesionales y sus prácticas y oficios bonito tan sencillo ¿no? bien desde Bordieu podemos entender que entonces un campo se puede configurar si lo miramos con esas tres posibles dimensiones Inmacolata lo hace para la comunicación y hace un texto bellísimo nos cuenta tendencias de la investigación en comunicación en América Latina hace un cuadro que nos ilumina perfectamente el proceso de cómo realizar el abordaje del campo desde estas tres entradas ahora es posible que nosotros en un ejercicio detallado abordemos solamente una dimensión entonces trabajemos en cómo se forma a los comunicadores bueno esa es una investigación trabajemos en qué se investiga o trabajemos en los haceres oficios y prácticas de los comunicadores perfecto Inmacolata nos aporta eso de manera muy importante Raúl Fuentes Navarro construye también toda una reflexión en torno a qué se enseña cómo se enseñan las teorías en las carreras de comunicación en México específicamente en este texto que tengo acá hay trabajos compartidos con ellos aquí hay un capítulo escrito con un profesor argentino Gustavo Simadevilla y yo sobre cómo se se configuran los posgrados en comunicación en Sudamérica excepto Brasil hay otro capítulo que es escrito por Inmacolata sobre lo mismo pero en Brasil hay un capítulo escrito por Raúl Fuentes en México y en Centroamérica entonces aquí tenemos una condensación de qué se está formando qué se está enseñando perdón en los posgrados en comunicación en América Latina muy interesante el ejercicio que hicimos por supuesto ya está desactualizado tiene dos años ahora diríamos que hay más maestrías que hay más doctorados que estamos en un proceso bastante más acelerado porque estamos en eso ¿no? todas las universidades queriendo ya no tener especializaciones sino maestrías y las maestrías conectarlas con doctorados bien ellos dos como autores interesantes Herkovich que presentará un trabajo muy interesante en 1995 que se llama la investigación en comunicación en América Latina de donde yo he tomado el título para la charla de hoy bien por supuesto José Joaquín Brunner es un autor referente de todos nosotros ha pensado el campo de la comunicación hay un texto maravilloso que se llama Un espejo trizado de 1988 son textos referentes documentos fuente invaluables muchas otras obras de él José Márquez de Melo desde Brasil la investigación mestiza de la escuela latinoamericana Antonio Pascuali comprender la comunicación mencionábamos Antonio Pascuali también en comunicación y desarrollo que hace un gran aporte allí la Ciespal que la mencionábamos también en la introducción ocupa un lugar muy muy importante en la configuración del campo en 1998 lanzará un texto que se llama metodología de investigación en recepción de mensajes entonces muchos de los trabajos toman como ejemplo esa metodología y se desarrollan algunas actividades a partir de ahí bien Eric Torrico desde Bolivia abordajes y periodos Eric Torrico desde Perú perdón abordajes y periodos de la teoría de la comunicación Eric Torrico nos ha aportado mucho en esta investigación que estamos haciendo sobre la formación de los comunicadores en Bogotá no tomamos todo Colombia porque es muy dispendioso la idea es que alguna universidad o otro investigador decida complementar por regiones el emprendimiento que estamos haciendo de cómo se forma a los comunicadores en Bogotá si alguien está interesado puede conectar un objetivo de investigación en torno a su propia región o extenderla por ejemplo a Cundinamarca o buscar solamente Cali y complementar de modo que algún día tengamos la investigación de cómo se forman los comunicadores en el país esta investigación podría ser una investigación piloto o modelo para replicarla en otros entornos bien en Brasil está Luis Claudio Martino en México Jesús Galindo Cáceres también Rosana Reguillo aporta en esta perspectiva de investigación y en nuestro departamento de comunicación de la Javeriana somos varios los profesores que estamos trabajando esta línea Luis Ignacio Sierra quien mencionaba como director de la investigación José Miguel Pereira me incluyo Claudia Pilar García Mirla Villadiego también trabaja esta perspectiva de la epistemología de la comunicación bien en comunicación y desarrollo olvide mencionar a una profesora muy importante de esta universidad que es Amparo Cadavid decana del programa presencial ha hecho una gran producción en esa entrada que llamamos comunicación y desarrollo y algo que tal vez les compete a ustedes o los apasiona un poquito más que lo he llamado nuevas pantallas y nuevas pantallas significa todo lo que está pasando hoy en las redes en internet ¿qué pasa en internet? una proliferación de formatos de entornos de aplicaciones que de los cuales ya estamos haciendo uso mi generación como migrante los que tienen 12 años como nacidos digitales estas son palabras de algunos expertos que como Piscitelli hablan de esta característica de hoy en día ese ciudadano que interactúa en redes y que está todo el tiempo interconectado bien aquí habría dos entradas a este tema de las nuevas pantallas una entrada tecno-utópica amante de las tecnologías que no le ve ningún problema a estar interconectado y esta entrada nos permitirá encontrar todos los beneficios que la tecnología nos ofrece sin ninguna mirada crítica ni sociológica habrá otra entrada que nos aporta estoy pensando en los autores como abordan este tema de internet y de las nuevas pantallas una segunda entrada es pensar críticamente esta intromisión de las tecnologías aún en nuestros espacios privados y convirtiéndolo todo en lo público y banalizando todas las posibilidades de comunicación pareciera que estamos hiperpresenciales dice esta segunda mirada bien en la primera entrada por supuesto pensaríamos están Carlos Scolari que habla de las interacciones digitales y ama toda esta perspectiva estarían Alejandro Pizzi Telly Carmen Gómez Montt quien plantea que es una revolución tecnológica y que es un nuevo paradigma de la comunicación dice ella bien en una mirada un poquito más crítica tendríamos que pensar que estarían Germán Rey aunque él habla con gran riqueza de las tecnologías y el aporte que nos da pero también se pregunta desde una perspectiva más reflexiva qué lugar están ocupando esas tecnologías hoy en nuestras maneras de reconocernos donde estamos crítico también está el argentino Gustavo Simadevilla quien tiene varios textos sobre tecnología y comunicación siempre conectará él el concepto de desarrollo era nuestro autor en comunicación y desarrollo bueno aquí también hace un trabajo bastante intenso sobre la reflexión en torno al lugar de las tecnologías en nuestras interacciones a ver si es dice él suficiente que contemos con conectividad que contemos con los aparatos eso basta no no basta donde están las prácticas humanas detrás de esto donde están las verdaderas exclusiones en donde tener la conectividad no es solamente pagar el servicio claro o que haya luz en mi casa en países como los nuestros en donde los problemas de cubrimiento de los servicios básicos aún son evidentes en donde los barrios cordones de miseria no hacen parte de la estadística del DANE cuando nos dicen que el 95% de Bogotá tiene luz y acueducto es que están contando solamente a los barrios formales los barrios informales no entran en la estadística se invisibilizan entonces cuando pensamos que la tecnología se vuelve una tabla de salvación porque hay conectividad del 100% en algunos pueblos por ejemplo Caldas fue declarado el primer departamento totalmente interconectado con el programa Vive Digital en una investigación que yo acompañé a un estudiante que ya se graduó hizo su tesis él se llama Mauro Mora hizo su tesis sobre Vive Digital y comparó dos pueblos uno en Caldas y otro en Boyacá en donde el pueblo de Boyacá no tenía computadores y el pueblo de Caldas estaba 100% digitalizado por Vive Digital las escuelas digitalizadas bien el trabajo de campo Mauro encontró que la gente de Caldas le daba testimonio de su gusto de ir al banco a pagar el recibo porque el cajero es el compadre y él lo saluda y entonces sí puedo pagar el recibo pero el carnicero dice si voy al banco es a saludar a mi compadre entonces las prácticas él hablaba Mauro Mora el estudiante del capital cultural que prevalece en los entornos aunque la digitalización haya se considere del 100% bien esas mismas prácticas las encontró en el pueblo Boyacense donde todavía no hay computadores y entonces hizo una analogía muy interesante por ejemplo el soporte el soporte de conectividad es mucho más veloz el que tenían las escuelas y que estaban en en el programa Vive Digital que el soporte que la alcaldía había contratado para el pueblo entonces la velocidad de Vive Digital no podía correr en una contratación de una velocidad bastante menor que la alcaldía había hecho para el pueblo entonces un tema de políticas que son inconexas entre el programa de gobierno para el pueblo y el programa y el gobierno local que no paga una conectividad alta o de gran velocidad que permitiera que corriera toda la actividad del Vive Digital de manera idónea bien ejemplos por ahí quedaría entonces un abordaje sobre el campo de la comunicación desde estas posibles entradas seguramente hay otras ¿no? pensemos historia de la comunicación cómo se construye la historia de la comunicación podríamos pensar en una entrada específica sobre el periodismo bueno el periodismo también es una narración haría parte de la línea narrativas pero si queremos como programa académico pensar el periodismo desde una entrada única es posible habría otras opciones y creo que esto responde a estos entornos académicos hacer una apuesta teórica y conceptual de a dónde tenemos que ir y nos corresponde a nosotros no a nadie más ¿sí? no es desde una política que nos exige que las competencias sean estas y estas bueno está bien nos exigen las competencias para aprobar el programa cumplimos con las competencias pero ese no es nuestro máximo logro las competencias mínimas que nos exige el Estado nuestro máximo logro tiene que ser decidido como programa académico ¿qué apuesta de investigación vamos a hacer? ¿estamos todavía dispuestos a aceptar modelos foráneos de investigación? no tengo la respuesta pero eso lo tiene que contestar a cada equipo académico de trabajo al interior de las universidades al interior de los programas si estas perspectivas o estas entradas nos ayudan para acotar el campo estamos aportando en ello yo tengo el propósito firme de que mi producción intelectual construya bueno colabore en la construcción del campo de comunicación y si me invitan a estos entornos mi único interés es que esto los motive a que ustedes también aporten en la configuración de lo que se entiende por comunicación la comunicación no está afuera la construimos producimos el sentido ¿no? desde donde lo queramos mirar si es desde los análisis de discurso y las narrativas si es desde una entrada política a la comunicación como la economía política o industrias culturales o desde donde queremos hacer nuestras miradas queda en punta y la pregunta lanzada ¿somos nosotros entonces los encargados de diseñar nuestras entradas propias al campo? ¿quiénes son? o se lo seguimos dejando a otras disciplinas que lo hacen muy bien que nos han aportado y hemos aprendido de la filosofía de la psicología de la sociología ¿no? entonces ¿qué es comunicación? comunicadores ¿por qué y para qué investigar en comunicación? justamente para saber nuestro campo donde está y para aportar en la configuración de ese campo es muy importante que todos tengamos en cuenta la diferencia entre informar y comunicar los medios masivos informan yo no sé y esa va a ser una pregunta que tengo que dar respuesta en la investigación sobre el dolor social en los medios yo no sé si es tarea de los medios comunicar y le estamos pidiendo algo que no puede hacer comunicar el dolor es imposible hacerlo en los medios ya lo tengo claro revisé todo el tiempo todo el espectador con el tema de Armero y Palacio de Justicia y estoy convencida que los diarios no lo pueden hacer o no lo saben hacer o no lo quieren hacer bueno pero la pregunta es entonces o la notación es no confundamos información con comunicación cuando pensamos en informar que es lo que hace el periodista recoge unos datos y construye un punto de vista de la noticia el acontecimiento que yo narro ¿cuál es? probablemente este le digo al público que me lee que me escucha en radio en televisión o en internet esto pasó aquí pero el acontecimiento era este otro diario hace probablemente este relato otro lo hace con una densidad increíble casi inusual y entonces relata un acontecimiento aquí hace un rato yo decía el acontecimiento se construye y casi siempre es un acontecimiento que no existe este no es este acontecimiento aquí hay otro que es construido por el relato periodístico claro cuando es un relato literario poético probablemente se acerca a narrar el dolor lo puede contar un poquito es verdaderamente el dolor cuando leemos un poema no siempre nos llega de la misma manera entonces ¿qué es lo que estamos leyendo cuando leemos? el acontecimiento entonces deja por fuera una gran cantidad de cosas que solo él cuenta cuando hay una explosión en Bogotá que todos todavía tenemos el temor de las bombas la noticia es la bomba y cuántas personas corrieron y lo que pasa ahí y si hubo muertos ni siquiera nos dicen los nombres ¿no? ¿cuántos? dicen una frase horrible al menos cinco muertos es como si esperaran más al menos cinco muertos y no dicen ajá es que esperaban más es una expresión muy periodística bien entonces el acontecimiento se construye con el relato si el relato es periodístico que quiere cubrir la instantánea pues ¿qué es lo que hace? banalizar ¿no? y como estamos en una época de muchas presencias ¿qué es lo importante? estar presente y entonces el whatsapp en la foto la selfie el plato de comida ojalá mostráramos paisajes estoy aquí miren esto tan bonito no los consumos pero yo estoy segura que ninguno ha retratado el desayuno de la casa el huevito perico no es el desayuno cuando estoy en el restaurante tal del hotel tal chic para que me vean porque es que eso me narra y me representa ¿no? entonces ¿qué es lo que estamos construyendo? unas identidades muy de una gran presencia ¿no? estamos muy presentes socialmente en las redes sociales muy presentes pero lo que terminamos más que presentes es muy enredados y muy comprometidos en nuestro sí mismo puesto en el mundo público es muy complicado lo que está pasando es para investigar tenemos que preguntarnos en torno a estas prácticas ¿qué debemos hacer los profesores de comunicación los estudiantes que próximamente van a ser profesionales ¿qué ejercicio qué prácticas del oficio van a ser? ¿repetidores de comunicados de prensa? para eso no era necesario hacer 5 años de universidad ¿no? si yo voy a repetir un comunicado de prensa pues para eso ¿qué es necesario? saber leer bien y eso lo puede aprender uno en un ejercicio repetitivo pero construir conocimiento si tenemos un micrófono y una cámara para ser transmitido en una pantalla si aparecemos y somos presenciales en algo debemos decir algo más no lo que esperan que yo diga no como espero que me vean perfecta acaso hago una selfie recién levantada seguramente no porque espero que vean de mí es otra cosa porque ni yo misma me reconozco al espejo cuando me miro bien muchas gracias 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 por ver el video.